Yo ayer activé un plan de 30 días de administración de carga, de equilibrio y de estabilización del servicio. Y tenemos que lograrlo, debemos lograrlo, con la capacidad de nuestros trabajadores eléctricos. En ese sentido, he tomado la decisión de hacer algunos cambios necesarios para fortalecer y para abordar, asumir y desarrollar este plan de esta nueva etapa. Quiero agradecerle al compañero Mayor General Mota Domínguez. Le ha tocado cuatro años de guerra incesante al frente del Ministerio Eléctrico y de Corvoel. Cuatro años de guerra. Le he pedido que descanse un tiempo, le he pedido que se prepare para otras responsabilidades, en el campo de la revolución, y he decidido designar a un trabajador de la industria eléctrica con 25 años de experiencia, ingeniero eléctrico, quien ha tenido responsabilidades diversas. Ha sido ingeniero eléctrico, egresado a la Universidad Central de Venezuela en 1983. Fue presidente de la antigua EDELCA, Electrificación del Caroní. Y además, durante el año 2012-2016, fue director del Centro Nacional de Despachas de Cargo Eléctrica, un hombre conocedor y conocido de la industria eléctrica, quien está al frente del equipo que conduce la vicepresidenta en este momento, directamente en Guayán. Se trata del ingeniero eléctrico Igor Gavidia, que a partir de hoy asume el Ministerio de Energía Eléctrica, sus funciones, y asume la presidencia de la Corporación Corpoelec para el plan especial administrado y para la nueva etapa que tenemos que abrir de derrota definitiva de toda la guerra eléctrica, de estabilización del sistema eléctrico del país. Entonces, esa tiene que ser la etapa que venga. Así que, Igor Gavidia, León, caraqueño, asume las responsabilidades con toda la experiencia de 25 años, al frente del Ministerio de Energía Eléctrica y al frente de Corpoelec. Igualmente, he decidido activar el Ministerio de Ciencia y Tecnología, que venía funcionando en una sola unidad administrativa política con el Ministerio de Educación Universitaria y Ciencia y Tecnología. Creo que llegó el momento de independizar la ciencia y tecnología y darle todo el rango. Es muy importante darle todo el rango. Recientemente juramenté al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, y hay que ver todo el aporte que nos está dando el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología para, en esta fase del ataque cibernético, del ataque electromagnético, y muchas otras cosas más, los científicos del país, los tecnólogos del país. Y voy a activar con mucha fuerza en esta etapa para ganar la guerra eléctrica y para asumir los proyectos de desarrollo del país, el Ministerio de Ciencia y Tecnología, y estoy poniendo al frente a un hombre que es doctor en electricidad egresado del Politécnico de Toulouse, en Francia, con ocho años de estudios al mayor nivel de lo que es el proceso de los sistemas eléctricos. Ha sido viceministro por otros años, fue presidente fundador del Centro Nacional de Desarrollo e Investigación en Telecomunicaciones. Se trata del profesor y científico Freddy Brito Maestre, del Estado Sucre, un hombre con treinta años de experiencia, formación internacional, para que, como miembro del Estado Mayor Eléctrico, esté allí junto, la ciencia y la tecnología, junto a los trabajadores de Corpoeléptico, los dos así unidos, en esta tremenda tarea de liberar el sistema eléctrico de todas las formas de guerra y de estabilizarlo y llevarlo a todo el país. Así que, anuncio estas dos designaciones muy importantes. He firmado el decreto, debe salir en Gaceta Oficial, de reactivación del Estado Mayor Eléctrico, presidido por la Vicepresidenta Delcy Rodríguez Gómez, y la reactivación de los Estados Mayores Eléctricos de todos los Estados del país, presidido por los gobernadores, gobernadoras y los protectores de los Estados. Reactivarlo de manera inmediata. Los Estados Mayores Eléctricos deben funcionar a diario para buscar respuestas, soluciones, arreglos a los problemas de esta guerra eléctrica que se nos presentan a nivel nacional, regional, local. Reactivo el Estado Mayor Eléctrico y pongo a la Vicepresidenta al frente. Y creo una Secretaría Ejecutiva muy importante de seguridad, la Secretaría Ejecutiva del Estado Mayor Eléctrico, y pongo al frente al Mayor General, Ministro del Poder Popular para el Interior, Justicia y Paz, el Mayor General Néstor Reverol Torres, Secretario Ejecutivo del Estado Mayor Eléctrico, que debe funcionar las 24 horas del día, de manera continua, en coordinación permanente. Revisión, decisión, acción, revisión, decisión, acción permanente, de las acciones nacionales, de generación, transmisión, de las acciones estadales, locales, de distribución y de estabilización, y de cuidado del sistema eléctrico. No solo ha habido ataques de carácter cibernético, electromagnético, no solo ha habido ataques internos, de topos infiltrados allí en el sistema eléctrico, que los vamos a descubrir que están adentro, tocando una tecla, dañando algo, de manera criminal, alevosa. No, no solamente hemos estado enfrentando ataques físicos, físicos, en un plan minucioso para quemar, para destruir, para rodear de fuego, líneas de transmisión, torres de transmisión. Ustedes lo han visto en sus estados. De repente se dispara un incendio pavoroso, y encontramos en las investigaciones bomberiles restos de sustancias inflamables para generar caminos que rodeen de incendios, torres gigantescas de transmisión, estaciones, subestaciones, ataques físicos, de la desesperación, del odio de estos grupos. Quisiera decirle, pero sé que no tiene ningún efecto, quisiera decirle, cesen en su ataque criminal, señores de la derecha, antipatria, señores de la oposición, cesen sus ataques, pero sé que ya no tienen conciencia, no tienen límites éticos, no los tienen, compatriota. Quieren llevar al país a una guerra civil, quieren llevar al país a un caos de enfrentamiento y violencia, y tú, y yo, y nosotros, no podemos permitirlo. Tenemos que estar en fase de resistencia, en fase de lucha, en paz, despejando el camino, estabilizando, con mucha paciencia, con mucha conciencia, con mucha solidaridad. Es la hora de la solidaridad, es la hora de la paz compartida, es la hora del esfuerzo colectivo, es la hora de la batalla, de las queceras del medio, en el siglo XXI, es la hora de la moral. Nosotros, de esta batalla, vamos a salir vencedores. Tengan la seguridad, todos los venezolanos y venezolanas. Les dejo mi amor, mi compromiso, y me mantengo al frente, dando la cara por nuestro pueblo, y seguro, seguro, que con el favor de Dios y sus bendiciones, vamos a salir victoriosos. Un saludo comprometido, de mayor compromiso de ustedes, venezolanos y venezolanas. Un saludo comprometido, de este presidente, que es pueblo, que sufre con ustedes, pero sueña, y tiene la misma esperanza, que todos los venezolanos. De esta saldremos, victoriosos. Hasta la victoria siempre, queridos compatriotas. Que Dios bendiga a Venezuela.